Estos son mis picks y predicciones para la semana 2 de la temporada regular NFL 2024. Todo eso y más estaremos platicando en este episodio de hoy. Mi nombre es Marcelo Lozada, es más que decir. Vamos a empezar con el episodio del día de hoy. Antes de arrancar con este video del día de hoy, que va a recalcar que la semana pasada nos fue más o menos en los picks y predicciones, nos fue 11-5 con récord de 11-5. No fue tan mal, tampoco tan bien. Creo que conforme vayan pasando las semanas, vamos a agarrar un poco más de ritmo y también a tener más aciertos en estos picks y predicciones en el Survivor. Bueno, la verdad, gracias a los Bills que siempre confiaron en ellos, podíamos sobrevivir la primera semana de la temporada regular. La mayoría de los Survivors fueron eliminados por el tema de los Bengals, pero yo decidí confiar en los Buffalo Bills, que también estaría dando mi predicción o al menos mis recomendaciones a el tema del Survivor. Pasemos con el jueves por la noche en un duelo divisional. Los Miami Dolphins en contra de los Buffalo Bills en el Hard Rock Estadio en Miami. Es favorito por 2.5 puntos. Over Under es de 48.5. Yo mi pick es para los Buffalo Bills. Me gusta bastante. Creo que inició medianamente mejor que los Miami Dolphins. Y la verdad es que creo que en este punto, en este partido divisional, van a pesar mucho las lesiones. Raheem Moster no va a jugar 100% confirmado. También el tema de Devon O'Chain, que es decisión de último minuto. Quiero ver cómo el ataque terrestre de Miami va a funcionar con Jeff Wilson, con Jering Wright, que ya vimos que en la primera semana con los principales titulares no pudo funcionar en contra de los Jacksonville Jaguars. Ahora te enfrentas a unos Bills que se vio bien en contra del juego terrestre. Quiero ver cómo funciona este esquema ofensivo que también Tyree Hill te puede hacer un touchdown de 80 yatas como el que le hizo a los Jacksonville Jaguars. Pero aquí me gusta más Josh Allen. Me gustan más los Bills de visita. Yo agarraría a este underdog, ya que Miami es favorito por 2.5 puntos. Voy con mi primer pick con el equipo de Buffalo. Pasamos ahora con los juegos del domingo. El primero en el AT&T Stadium. La casa de los Dallas Cowboys se van a enfrentar a unos Saints que sorprendieron bastante la semana pasada en contra de los Panthers. Dallas es favorito por 6.5 puntos. 46 y medio el over-under. De hecho, no dije que si es altas o bajas en el partido anterior. Creo que van a ir altas. Pero bueno, ahora sí enfocándonos en este juego. Creo que esa línea 6.5 está demasiado arriesgada. Dallas mostró muchas grandes cosas. Una defensa que se parece muy agresiva. Una ofensiva eficiente. Unos equipos especiales élite en todos los aspectos con Kevoy Tintorpin y Brandon Avery. Saints con una ofensiva bastante explosiva y una defensa que asfixió en todos los aspectos a los Panthers. Quiero ver cómo se desarrolla este juego. Pero me voy con Dallas por la localía. Por lo que demostró en contra de un rival un poco más competente que los Panthers en el caso de los Saints. Pero no por 6.5 puntos. Creo que van a ganar, pero por menos de eso. Y voy over en este partido en cuanto a los puntos combinados de 46 y medio. Pasamos ahora con el siguiente juego. Tampa Bay en contra de Detroit. Detroit me sorprende bastante que la línea está en 7.5 puntos favorito de Detroit. Over under 51 y medio. Es muchísimos puntos de diferencia. Muchísimos puntos en el over under. Cuando Detroit, bueno, batalló bastante en contra de los Rams. Cuando los Buccaneers hicieron o despedazaron ofensivamente hablando a los Washington Commanders. Creo que va a ser un duelo más cerrado de lo que quizá se está pronosticando. Voy, por supuesto, altas en este juego. Son ofensas que demostraron ser muy explosivas. Jamison Williams, Mike Evans es básicamente inevitable en todos los aspectos. Y también por ahí Chris Godwin y un Baker Mayfield que está jugando bastante bien. Yo, como quiera, mi pick es para los Detroit Lions. Mejor roster, mejor talento se encasa en el Fort Field Stadium. Y la verdad es que ya está pasando bastante esta casa de los Detroit Lions. Voy con ellos en este juego. Pasamos ahora con los Indianapolis Colts en contra de los Packers. Entonces, obviamente, aquí es muy complicado. Muy complicado de evaluar porque yo todavía no le creo a Anthony Richardson. Yo todavía no creo en este jugador. Green Bay perdió a Jordan Love al menos tres semanas. Al menos eso fue lo que se reportó. Indianapolis es favorito por tres puntos. 40.5 es el over-under. Creo que yo voy con los Indianapolis Colts. Obviamente, cuando Malik Willis es tu principal coreback, hay serios problemas en tu ofensiva. Sí, obviamente, Matt Laflure ha demostrado que es un gran head coach que ha demostrado que es un gran play caller ofensivo. Pero Malik Willis ha demostrado también que es un pésimo coreback en muchos aspectos importantes. Y yo por eso voy con los Indianapolis Colts que tampoco la defensa de los Packers demostró grandes cosas en la primera semana. Voy con, en cuanto al over-under, voy over. Y también voy con el favorito en este caso que son los Indianapolis Colts. Y eso que son visitantes en el Ambo Philly Stadium. Pero pesa bastante el tema del coreback. Pasamos con los Jets en contra de Tennessee Titans en el Nissan Stadium. Los Jets es favorito por 3.5 puntos. 40.5 el over-under. Este es uno de estos partidos. Este es uno de estos partidos los cuales no tocaría para apuestas. No tocaría para tu Survivor, sinceramente. Ahorita estaremos hablando sobre el Survivor. Pero yo no tocaría ninguno de esos dos equipos porque los Jets no me convenció un poco la línea ofensiva. La defensa se vio súper vulnerable en contra de Brockport, de Brandon Nayuk y todo lo que viene siendo Jordan Mason, por ejemplo. Y ahora te vas a enfrentar a Tony Pollard a un equipo que demostró buenas cosas en la primera semana. Yo no sé. Yo no confío en los Jets. Obviamente, yo no confío a largo plazo pero en este partido me tengo que ir con quizá el mejor coreback en este caso como es Aaron Rodgers con la mejor defensa, entre comillas. Pero los Tennis y Titans demostraron mejores cosas defensivamente hablando. Es un partido extraño. Yo no le metería ninguna apuesta en este juego porque no sabemos cuál es la realidad. La defensa de los Jets es muy, muy buena. Pero en la primera semana les pasaron por encima y los arrastraron todo el partido por tierra. Así que quiero ver cómo se desarrolla este juego. Pero, no sé. Yo no le metería ninguna apuesta. Voy con los Jets. Creo que pueden ganar de buena forma. Aunque se les va a complicar demasiado y creo que pueden terminar perdiendo este partido. Así que voy con los Jets y el over-under 40 y medio está bastante bajo. Voy con el over pero también con mucha precaución. Pasemos con San Francisco en contra de los Minnesota Vikings en el US Bank Stadium. La verdad es que aquí no hay mucho que decir. Sí, Minnesota hizo muy bien las cosas en contra de los Giants pero hay que dimensionar victorias. Así como los Saints, así como los Vikings en contra de los Giants. Hay que dimensionar en contra de quién le ganaron y cómo le ganaron. Así que Minnesota sí me gusta lo que están haciendo. Me gustó lo que hicieron en contra de los Giants aprovechando esta oportunidad de ser un equipo competitivo y bastante contundente. Pero, vas contra el mejor equipo de la conferencia nacional. Vas contra los San Francisco 49ers y creo que aquí van a ganar el equipo de visita en este caso. Favorito, 6 puntos San Francisco. Over-under 46 y medio. Tomos a la línea de 6 puntos. Creo que va a ser un duelo bastante desfavorable en esta ocasión. Y voy over en cuanto a los puntos. Seattle en contra de los Patriots el recuentro. Este, este, básicamente la revancha, el juego de revancha de aquel Super Bowl en contra, bueno, en el estadio de los Arizona Cardinals. Pero bueno, hace unos cuantos años cuando Russell Wilson y Tom Brady estaban en la NFL y en estos dos equipos. Ahora, Seattle se va a enfrentar ante los Patriots y obviamente en el Jale Stadium. Seattle es favorito por 3.5 puntos. Over-under está bastante bajo, 38 y medio. Y sí, creo que va a ser un duelo un poco de bajas. Jeno Smith te puede dar muy buenas jugadas. Te puede dar esta carro de que fue 30 yardas aproximadamente, 40 yardas para anotación. Te puede lanzar muy buenos pases. Pero al mismo tiempo, de repente tiene equivocaciones muy, muy marcadas. Los Patriots, sí, fue la gran ilusión, fue este gran golpe en la mesa en la primera semana que arruinó muchos parlays y arruinó bastantes survivors. Pero, no le creo tanto a los Patriots. Sí, creo que la reconstrucción va por buen camino, pero Seattle es mejor roster. Y ya sé, son las mismas palabras que decía con los Bengals, que es mejor roster, que es mejor talento, lo que tú quieras. Pero, en esta ocasión, creo que la defensa de los Seahawks demostró muchas grandes cosas. Gino Smith creo que se va a equivocar, pero con ataque terrestre complementario y una defensa va a hacer las cosas bien para llevarse esta victoria. 3.5 puntos, creo que es alto. Van a ganar, sí, pero, por al menos un gol de campo. No creo que sea una paliza y voy bajas en este juego que sí es muy complicado todavía. Pasamos ahora con los Giants y los Commanders, duelo divisional. Washington es favorito por 1.5 puntos, over under, 44.5 en la casa del equipo de los Commanders en el Northwestern Stadium. La verdad es que, aquí, yo me quedo con los Commanders. Los Commanders me gustan, la defensa se vio horrible, la secundaria se vio horrible en todos los aspectos. La ofensiva con Austin Eckler, Jaden Daniels, mostró algo emocionante, no quiero decir espectacular, pero mostró algo. Y los Giants es uno de los peores equipos de la NFL y se mostró contra los Minnesota Vikings. No hay mucho, no quiero agregar mucho más, sinceramente. Agarro esa línea de 1.5 puntos de Washington, voy con ellos y el over under, voy over. Tampoco es como que tenga mucha confianza. No creo que sea un duelo de muchos puntos, no creo que sea un duelo de ida venida y obviamente apostaría a las intercepciones de Daniel Jones que lleva más pick sixes que pasas de anotación desde que firmó este gran contrato de 160 millones. Pasamos con los Chargers en contra de los Panthers y esta es una de mis recomendaciones para el Survivor. Los Chargers me gusta bastante lo que vi en el ataque terrestre, me gustó Justin Herbert siendo preciso obviamente con la McConkey, una defensa presionando el coreback y los Panthers se vio, pues se vio, se vio los Panthers como son, Bryce Jones sinceramente está perdido, por ahí la defensa se permitió un montón de yardas y puntos, o sea, creo que aquí es uno de los picks más seguro entre comillas, es en el Back of America Stadium, la casa de Carolina Panthers, quiero ver cómo se desarrolla este partido obviamente, pero yo mi pick es para los Chargers y si lo tendría como esta recomendación a considerar para mi Survivor, 6 puntos es favorito a Los Ángeles, voy con esa línea, 39 y medio, voy con altas pero tampoco, tampoco estoy tan emocionado con las altas en este juego, creo que va a ser un duelo más defensivo, es más, voy con bajas en este partido, va a ser un duelo un poco más defensivo pero voy con los A.L. Chargers pasamos con los Browns y los Jaguars en el Iberbank Stadium en la casa de los Jacksonville Jaguars aquí voy con los Jacksonville Jaguars los Browns la verdad es que quiero ver qué es lo que pasa con Dawan Jones con Jack Conklin con lo que viene siendo Jedrick Wills la línea ofensiva fue un fiasco un tremendo fiasco en contra de los Dallas Cowboys Jacksonville mostró muy buena cara en contra de los Dolphins pero al final terminó perdiendo ese encuentro la defensa en contra de J.R. fue muy 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 importante y creo que va a ser fundamental presionar a este de Sean Watson y espero una gran gran victoria del equipo de los Jacksonville Jaguars 3 puntos es favorito de Jacksonville voy con esa línea over under de 41 y medio voy el over en este juego pasamos con los Raiders y los Ravens si la verdad es que los Raiders los Raiders son los Raiders tienes a Levant Adams Max Crosby Kristen Wilkins y todas las estrellas que ya conocemos Jacoby Myers por ahí que también hizo jugada pero al fin y al cabo Garner Mishu hizo cosas de Garner Mishu tienes esta emoción altísima y después tiene una serie de jugadas muy cuestionables como el fumble que lanzó y también los Ravens tienen muchas cosas que no me terminan de convencer que lo he dicho a lo largo de los últimos videos también a lo largo de la pretemporada de la offseason donde la línea ofensiva va a ser un punto importante no sé si ahora Max Crosby por ejemplo va a aprovechar a este Roser Garten que es el tackle derecho un Kristen Wilkins que va a aprovechar también a Daniel Falele que apenas es titular de tiempo completo o sea ese tipo de duelos van a ser muy importantes para dictaminar la victoria o la derrota del equipo de los Raiders así que yo estaría muy precavido con este con este duelo porque esta Baltimore Ravens es fordito por nueve puntos yo no tocaría este juego para mi Survivor sinceramente no lo tocaría porque en cuanto a los matchups como tal si los Raiders de repente tienen unos matchups demasiado favorables en las líneas en la línea ofensiva más que en la línea defensiva y línea ofensiva voy con Baltimore creo que van a ganar de buena forma pero no es mi recomendación no es mi recomendación de Survivor y 41 y medio Lover Under voy con Lover pasamos con los Rams y los Cardinals en el State Farm Stadium en la casa de los Arizona Cardinals los Rams me encantó Pucanacua no está pero está lo que viene siendo Cooper Cope por ahí de Marcus Robinson Karen Williams y una defensa que con Jared Bear se mostró bastante sólida en contra de los Detroit Lions que es una de las mejores ofensivas Arizona más de lo mismo Callum Murray no va a lanzar mucho pero te va a hacer jugadas por ahí no entiendo de hecho lo estoy lo estoy viendo ahorita me acabo de acordar Arizona es favorito por un punto 48 y medio es el Over Under aquí yo sin duda algún agarro al Underdog que son los Rams me encanta la ofensiva la defensa se fortaleció o al menos se mostró bastante sólida en el inicio de esta campaña de 2024 y Arizona no tiene ofensiva tiene un tope y se notó bastante Marvin Harrison Jr. fue una decepción y la defensa le falta mucho talento voy con los LA Rams o voy Over en este partido siendo alguna va a ser un duelo de ofensivas hasta cierto punto y voy con el equipo de los Rams pasamos ahora con los Pittsburgh Steelers en contra de los Broncos de Denver en el Mike Hattestay la verdad es que aquí es complicado es muy complicado pero Mike Toblin tiene marca de 26-6 semano recuerdo dejaré el récord en la pantalla porque no recuerdo muy bien pero tiene un récord súper positivo en contra de Corea Vax novatos voy con los Steelers Broncos la ofensiva no me gustó no me encantó y lo que viene lo que viene siendo la secundaria lo que viene siendo la defensa por ahí tiene flasheazos más que nada pero Bonnick se dio limitado voy con los Steelers creo que esta defensa va a hacer muchas grandes cosas una muy buena actuación en este juego y 36 y medio es el Over Under voy con el Over por muy poquito la verdad por muy poco y Pittsburgh es 2.5 puntos favorito voy con esa línea pasamos ahora Cincinnati contra los Chiefs Cincinnati no me gustó nada lo que dio la ofensiva la defensa les corrió un placer en el arrojé de este ahora se van a enfrentar ante los campeones defensores como son los Chiefs de Kansas City que se vieron increíble Kansas City es favorito por 5 puntos 47 y medio es el Over Under voy con Kansas City y me duele porque yo ponía yo sigo poniendo a los Bengals en Super Bowl pero todos sabemos que los Bengals nunca inician bien así que voy con los Chiefs creo que Xavier Pacheco Xavier Gurti Travis Kelsey Patrick Mahomes y la defensa que se dio bastante bastante bien van a ganar este encuentro para tener un récord de 2-0 al finalizar esta semana y me duele mucho pero veremos como también si puede jugar Tijín si ya marches puede ser más productivo hay varias historias pequeñas a seguir en este juego pero me quedo con los locales con los Chiefs de Kansas City y el Sunday Night Football los Bears en contra de los Texans los Bears son favoritos por 6 puntos perdón los Texans son favoritos por 6 puntos 45 y medio el over under voy con los Texans Chicago mostró buena defensa muy buena defensa la verdad equipo especiales y por ahí una ofensiva muy muy calmada con menos de 200 yardas en total en este partido en contra de los Tennessee Titans si me preocupó si me preocupó mucho lo que viene siendo Caleb Williams y ahora te vas a enfrentar ante los Texans que tiene mucho más defensa quizá que los mismos Tennessee Titans pero yo me quedo con los Houston Texans mejor equipo mejor roster y le estarán dando la bienvenida al pick número 1 overall como fue Caleb Williams en este draft 2024 me quedo con Houston con estos 6 puntos y voy con el over en este partido y por último los Atlanta Falcons y los Philadelphia Eagles se han enfrentado en el Monday Night Football en el Lincoln Financial Field en la casa del equipo de los Eagles donde Philadelphia es favorito por 6.5 y también el over under está en 47 y medio Kirk Ossins no se vio bien se nota que no está al 100% mentalmente más que nada que no se siente tan confiado la ofensiva bien Robinson no funcionó la línea ofensiva fue un desastre y la defensa fue lo mejor del partido pero te enfrentas entre los Eagles que tiene algunas cosas no tan consistentes como su ofensiva como el centro de la línea ofensiva como el mismo Jalen Hurst tirando dos intercepciones muy muy tontas y una defensa que se vio sólida pero permitiendo yardas importantes y jugadas explosivas así que yo me quedo con los Eagles pero va a ser un duelo a considerar que yo no estaría metiendo para mi Survivor 6.5 puntos es favorito Philadelphia me quedo con esa línea me preocupa un poco sinceramente me quedo con esa línea y al finalizar también el over under voy con el over para que el equipo de los Eagles se lleve el cierre de la semana 2 de la temporada regular NFL 2024 24 y al finalizar de la semana de la semana de la semana de la semana ¡Gracias!